En el segundo día de invierno mi amado me regaló 40 creepers, 50 zombies, 3 esqueletos para pa 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 pa. ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. Sí, sí, sí. Ya sé. Estuve de vacaciones por mucho tiempo, sí. Pero aquí estamos de regreso y eso es lo que realmente importa. Y ya las fechas navideñas están presentes y en Epsilon No, oiga señor, oiga señor No debería estar en mi casa, ¿sabe? Digo, es navidad y todo, estamos en fechas navideñas Pero con todo el espíritu de la navidad, déjeme decirle, lárguese de mi casa Gracias, gracias por tu comprensión Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Si se preguntan el por qué estuvo pausada la serie por un tiempo Bueno, es por la situación del apoyo, ¿no? Yo les he dicho que entre más apoyo tenga una serie Más seguido la vamos a subir En Epsilon el apoyo bajó bastante ¿Eh? 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 ¿Qué pasó? Ok Ok No sé qué es eso, pero Bueno, les decía, en Epsilon el apoyo bajó No un poquito, bajó bastante Entonces decidí darle un descanso mientras tanto Pero el día de hoy como regalo de navidad Está de regreso la serie Así que espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes Para que podamos continuar con la serie Y llevarla hasta su final ¿Qué son estas cosas que aparecen? Señores, es navidad Escucho voces, ay carajo ¿Qué es esto? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso ustedes el espíritu de la navidad pasada, señor? ¡Dígame! ¿Y ese es el de la navidad futura? ¿Y ese es el de la navidad presente? Tal vez Yo no lo sé, la verdad No sé No sé qué les pasa Pero bueno Déjenme presentarles mi casa Vean que ya está todo adornado Bonito Estamos preparándonos para La cena de año nuevo Yo ya tengo todo aquí bien decorado Todo bonito Están los platos servidos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Ay! ¡Mate mi perro! ¿Qué, qué, 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 qué está pasando? ¡Ay, mamá! ¡Sálvame, santa! ¡Sálvame, santa! ¿Qué pasó? ¿Esta cosa de dónde salió? Me voy a acostar a dormir mejor ¿Sí? ¿Mejor? Mejor me voy a ir a echarme un sueñito Y ya, que pase todo, ¿no? Sí, se queman en el... Se queman en el día ¡Arde, espíritu de la navidad pasada! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! No sé qué pasó Pero me hicieron matar a un perrito ¡Qué mala onda! Bueno, a ver, discúlpenme perritos Pero ustedes también tienen la culpa Por estar aquí en las escaleras Por... ¿Cabeza de perro? Una cabeza de perro A ver, vamos a soltar algo Tengo aquí varias cosas Vean que también Entre todas las cosas que tuve que hacer Durante los preparativos Tuve que sacrificar A unos cuantos dinosaurios Porque estaban haciendo cosas indebidas ¿Qué cosas indebidas, Epsilon? Estaban destruyendo mi casa prácticamente ¡Cabeza de perro! ¡Vean mi cabecita de perro! ¡Ja, ja! ¡Ay, era un perrito bebé! ¡Qué triste! ¡Pero bueno! Tengo cabeza de perro ¿No me puedo poner cabeza de perro navideño? No, no creo Pero bueno Tengo mi gorrito De hecho, no solamente tengo el gorro Tengo el traje completo de Santa Aquí está Me lo podría poner completo Pero me quita muchísimo la defensa Entonces corro peligro De que alguien me vaya a reventar Sigo escuchando ruidos feos Afuera de mi casa Ahí están estas cosas todavía ¡Muera! 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 ¡Bien! ¡Bien hecho, Epsilon! ¡Bien hecho! ¡Te deshaces de la escoria como todo un master! ¡Gracias! ¡Gracias, Epsilon! Y sin ver, ¿eh? Vean que ni siquiera estoy viendo el arco Ni la mira Le estoy disparando a ciegas esa cosa Y no se muere De que privilegio goza Ahí está Ya por fin cayó Tenemos a otro intruso por ahí Por allá Tenemos a otro intruso por allá ¡Eh! Se ponen en mi sombrita Porque saben que en la sombrita no se mueren, ¿verdad? ¡Pero en él! Sombrita o no Yo me los voy a torcer Sé tan bien que se muera Oye, los verdes aguantan bastante Me estoy dando cuenta que los verdes aguantan muchísimo Pero ya Ya me deshice de ellos Hay otro aquí en el laboratorio ¿Por qué? ¿Por qué infestaron mi casa estas cosas? ¡Muere! ¡Muere, Cosa! ¡Muérete, Cosa! ¡Bien! Uno menos El del laboratorio también ya peló Y esos se van a seguir quemando hasta la muerte Así que por esos no me preocupo del todo, ¿saben? De esos no estoy muy preocupado Entonces les decía Estamos haciendo los preparativos para la cena de año nuevo Las festividades de fin de año Voy a cerrar la puerta Este perrito Hola perrito metiche Hazte para allá Hazte para allá No, no, no te metas a la chimenea Para acá Para acá Bien Déjenme poner esto ya ahora sí Porque no veo ni más Voy a echarme un chuletón Y ya de paso Vamos a servir Chuletón por aquí Chuletón por aquí Chuletón por aquí Otro chuletón para aquí ¡Epsilon! ¿Quién tienes de invitado? Nadie Pero pues hay que se quede, ¿no? Hace mucho frío Así que O sea, es casi como si estuvieran en el refrigerador Allí se van a quedar enfriándose Hasta que lleguen las visitas Ahora sí Déjenme les doy un tour por mi casa Puse estas lucecitas aquí adentro Tengo ya mis botas Tengo mi arbolito navideño No pude poner uno más grande Porque pues definitivamente no cabe en mi casa Puse aquí estas cosas con esferitas Y la fregada Ya está hecha la sala ¿Se acuerdan que antes no había Ni comedor? Ni había sala Pues ya tenemos sala Y ya tenemos comedor Así que me puedo sentar aquí Muy a gusto a ver la televisión Aquí viendo He-Man Aquí en mi comedor Viendo He-Man Soy tan feliz He-Man P-P-P-Ri-Ri-Ri-Ri Bueno Eso ya es una de las cosas nuevas que traemos ¿No? De este lado En donde están los cofres Uy ya se les quitó el skin de navidad a los cofres Qué mala onda Bueno De este lado Está la cocina Que también no estaba completada Solamente teníamos este horno y este caldero ¿Qué se oye? ¿Por qué tanto ruido en mi casa? Bueno Aquí está la tabla de picar Esto es un horno Pero al parecer solamente sirve para cocinar armas Porque no sé Pero es un horno para cocinar armas Creo que es para repararlas Aquí tenemos nuestro desayuno Es nuestro desayuno Es un pan tostado Tenemos gavetas Refrigeradores Etcétera ¿No? Ya todo está Ya todo está Eh ¿Qué hubo? Alcanzo a ver la capa de alguien Y ya peló Por chistos Creo que voy a tener que salir a A limpiar todo este lugar Porque están haciendo demasiado ruido Y de este lado pues está Mi bonita y linda habitación Con su ventanita Que lo voy a cerrar Para que nadie me vea mientras duermo Y aquí está el baño Obviamente Si estoy en el baño Y te asomas por esta rendijita Me alcanzas a ver orinando por aquí O sea Un pequeño Epsilon Surrando ahí O bañándose O sea Estoy demasiado expuesto ¿No? Lo bueno es que vivo solo aquí Por lo pronto Hasta que vaya con mi esposa Y por mi esposa y mis hijos Aquí puedo surrar a gusto Vean Ah Que buena surra Muy bien Ahora sí Este es el baño Puedo abrir la regadera Y todo funciona Aquí a la tina de baño Y a esto creo que no les puedo poner Les tengo que echar agua Con una cubeta De eso no estoy seguro Pero creo que les tengo que echar Agua Con una cubeta Ah Y otra cosa importante Es que Mientras estaba haciendo Todas las remodelaciones De la casa Que por cierto Ya vieron que bonita Lámpara de lava Ahí se de este lado Mientras estaba haciendo Todas las remodelaciones Empezó a nevar Por eso ven que El lugar está nevado Todo está nevado Todo completito está nevado Muere Muere Esa cosa de allá Muere Gracias Esa cosa de allá Muere Muere Eso El de allá El de allá No veo pero Aún así me los alcanzo a reventar No necesito ni siquiera ver la mira Puro cálculo feroz Cálculo feroz Hasta el de hasta allá Miren Ea Si le di Si le di Le volví a dar Le volví Le volví a dar Ándele Peló gallo Ni siquiera necesito ver la mira Válgame Vean que todo está nevado Todo 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 Fue como un milagro De la navidad pasada Que empezó a nevar Y todo Todo quedó bonito Aquí tengo mi lámpara Que la puedo apagar y encender Tengo los focos también Que los puedo apagar y encender Como yo quiera Obviamente los dejo encendidos Si no empiezan a venir Un montón de cosas raras A mi casa Entonces vamos a bajar Y vamos a limpiar la zona Antes de Antes de cualquier cosa Antes de seguir avanzando Con esto Vamos a bajarnos Y vamos a limpiar El territorio ¿Creen que los alcance? De hecho creo que ya se desaparecieron Ah Cuánto silencio Cuánta paz y tranquilidad Ahí hay uno Lo veo Ah caray ¿Qué es eso? Oh Regalos de navidad Hay regalos de navidad Abajo de mi casa Wow Santa Bueno Creo que este Santa Es medio moderno Y dijo Vamos a ponerle los regalos Debajo De su Mansión flotante Para que se le compliquen Las cosas Gracias Santa Yo pensé que no me habías traído Nada Hasta me había puesto triste Porque pensé que Santa Ya no me quería Y que no me había traído nada Pero al parecer Si me trajo Solamente que el muy troll Me quiso Me la quiso aplicar Y pues me dejó los regalos ahí Ahora la pregunta Del millón de dólares es ¿Cómo abrimos esos regalos? No lo sé No sé cómo abrirlos Pero pronto lo averiguaremos Ya me deshice de toda la escoria Queda uno por allá arriba Lo ven, ¿no? Sé que está ya flotando Se cree Ya, murió ¿Qué vas a hacer, Epsilon? Voy a venir por más pinos De estos Porque Quiero poner otro en mi casa Quiero poner otro de estos Entonces necesito talarlo Bueno, en primer lugar Talarlo Agarrar una de las De los retoños del árbol Para que me dropee Para poder plantar otro pinito Este me gusta Este está chiquito Este pino está pequeñito Así que Creo que este es el que Voy a Eh, muérete Muérete No se muere Muérete Ahora sí Ya, ya se murió Vamos a ver si me tumba Algún retoño Sí, es que tenemos que Tenemos que seguir adornando ¿No? Tenemos que hacer los preparativos Para año nuevo Tal vez tenga invitados Para año nuevo No estoy seguro del todo Pero tal vez Sí los tengamos Puede que sí Entonces tengo que hacer Todos los preparativos Entre que sí tenemos Y entre que no tenemos invitados Para fin de año Tengo que Hacer Todos los preparativos Hombre, precavido Vale por dos Y en mi caso Valgo por tres Así que Tengo que hacer todo esto For-su-sa-mente Digo, sí tengo invitados Pero no sé si vayan a llegar La verdad La verdad Estaría chido, ¿no? Que tuviéramos invitados En Epsiland Nunca hemos tenido invitados En Epsiland Así que No estaría de más Oye, estas campanitas Me dan ganas De ponerlas en mi casa Voy a A lo mejor crafteamos Algunas de esas Mis vacas están vivas Qué bueno Que el frío Que el frío No les afecta Se siguen reproduciendo Cual microbios Mírenlas Apenas si caben En el lugar Como microbios Como bacterias Se reproducen Estas fregaderas Mira, hay pinitos En el suelo A ver Vamos a ver Si ya me tumbaron Algún retoñito Retoñito ¿Qué? Nada Nada de retoñito Mita mano Nada de retoñito Entonces vamos a seguir Quitando esto Ay, ay, ya tengo uno Bien Tengo un pequeño retoño Y ese me va a servir Por lo pronto Creo que con uno La hago ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Madera Ok Bueno, ya tengo un retoño Era lo que me importaba De hecho solamente quería uno Solamente espero una cosa Y es que el árbol No crezca demasiado grande Porque tampoco quiero un árbol Muy, muy grande Quiero un árbol Mediano Chiquito De hecho si se puede uno chiquito Mejor Porque ya tengo Ya sembré uno No sé si lo alcanzaron A ver Tengo este de acá Y este Creció grandote Entonces ahora quiero uno chiquito Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hacen en mi casa? Ustedes ¿Qué hacen en mi casa? Vándalos estos Se quieren robar mi Navidad ¿Verdad? Se quieren robar mi Navidad No, no, no se roban mi Navidad Nadie permita Que estos locos Se roben Mi Navi Mi Navi Mi Navi Eso, muerto Qué bueno Se congeló mi alberca Mi piscina se congeló De tanto frío Que está así Otra cosa ahí flotando Pero ¿por qué no se acaban? Su evento se terminó Desde hace siglos Y ustedes siguen apareciendo Y apareciendo Por cierto ¿Vieron la postal que Que publiqué en Twitter Y en Facebook? Estuvo muy, muy bonita Me gustó mucho Cómo se vio ese paisaje De la casa Y todo Me encantó Cómo se vio el paisaje Aunque fue un poco difícil Tomarla Tomar la miniatura Porque volaba Y mientras caía Tenía que apuntarle En el lugar correcto Para tomar la fotografía Entonces Entonces pues así era Como estaba la cosa ¿No? Se hizo de noche Vamos Es más Es más Tengo una idea Vamos a pasar la noche Digo Se ve bonito Se ve bonito de noche Este lugar Ah y otra cosa Vieron las esferitas De Enderman Esferitas de Creeper Y esferitas de Blaze ¡Ajá! Qué loco Uy Esa sombra me asustó Pero no es Son mis arcos Perro Perro Sentado Sentado No se levante Perro No se levante Perro ¿Puedo poner otra esfera? A ver Creo que tengo lugar Para poner otra esfera En algún sitio No Es que Saben que las esferas Solamente se pueden poner Debajo de De los árboles Nada más Nada más Debajo de los árboles Se pueden poner Entonces El otro pinito Navideño Lo quiero poner Como por aquí Así que Vamos a sembrarlo Ah de hecho Tengo dos Pensé que tenía uno Pero no Ahora me voy dando cuenta Que tengo dos pinos Lo cual Está excelente Porque Yo solo quería uno Vamos a poner uno por acá Vamos a poner otro por acá Y tengo polvo de hueso también Aquí Vamos a convertirlo Vamos a hacer lo que ¡Wa! ¡Ay! Sí creció chiquito ¡Qué bueno! ¿Y este? ¡Crece! ¡Crece! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quedé atorado en el pino! ¡Auxilio! Ya me quedé aquí para siempre Tengo tijeras Tengo tijeras Tengo tijeras Yo como que me acuerdo Que tenía unas tijeras por aquí Pero parece que no Ahí está Ya salí No, no es cierto No, no es cierto Ah que Bueno, ya salí por aquí Ni modo Ya le hicimos un hueco al árbol Ya le hicimos un hueco al árbol Voy a tener que hacer Más esferitas de estas Vean que se hacen con tinte Y con cristal Para poder adornar estos arbolitos Así se les ponen las esferitas Y también se le puede poner La estrella navideña Hasta la parte de arriba No abrí mis regalos de navidad Es otra cosa de esas Que tengo que Que tengo que hacer El día de hoy O sea, aparte de todo De poner los arbolitos Y toda la cosa Tenemos que irnos Por Los regalos que están en la parte de abajo Aquí la situación es ¿Cómo los voy a abrir? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le harías tú para abrir eso? Los arbolitos Que están hasta la parte de abajo Yo la neta no tengo ni idea Ni idea Pues voy a tener que hacer un puente Tal vez Un puente ¿Qué iba a hacer? ¿A qué vine? Ya me dio Alzheimer Hola Ah sí, cristal Vine por cristal Para las esferitas Ahora la situación es ¿Dónde dejé el cristal? Aquí está el cristal Tenemos cristal Este Voy a guardar todo esto En la mochila Que ahorita De momento no lo necesito Y no tengo tiempo Para acomodarlo Así que Después lo acomodamos Ahorita necesitamos esto aquí Necesitamos tinte Y para el tinte Vamos a venir Acá donde están las florecitas Florecitas Flore Aquí no hay florecitas Yo tenía uno con tintes ¿Qué pasó? ¿Dónde dejé todas mis cosas? Yo tenía tantas cosas por aquí Changos ya está Se trabó esta cosa Aquí está No, no es cierto Esto también es comida Yo tengo un lugar Donde tengo puras plantas Y puras flores Y esas cosas ¿Se acuerdan? Donde le doy de comer a clorofilo Ah, pues aquí está Mira Pues sí Este lado Vamos a llevarnos los rosales Para hacer Unas de color rojo Para las de color verde Necesito cactus Esto va a ser complicado ¿Saben? Esto va a ser un poquito complicado Por la situación esta De De que me falta tinte Pues ni modo Le ponemos todas las esferitas rojas ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es que tuve que ir por las flores De color naranja Y las otras Pero pues ya se me acabó Ya se me acabó todo Escasean las flores De ese color Escasea Todo lo que sea De ese color Escasea Entonces vamos a la cocina A hacer esferitas del dragón Aquí Ponemos el cristal Alrededor O sea Aquí, aquí y aquí Y luego ponemos Los tintes aquí Ya Perfecto Ahora así 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 Y tenemos 16 esferitas creadas Estas Las vamos a poner La estrella ¿Cómo se hacía la estrella? Otra cosa importante Es cómo se hace la estrella Del árbol De eso no me acuerdo muy bien Cómo se hace Pero ahorita checamos Ahorita checamos Cómo es que se hace La esferita La esferita A ver Esto por acá Esto por acá Por acá ¿Quién me rezonga? No me rezonga ¿Eh? Que le pongo una esferita Le pongo una esferita Si me sigue rezongando Pero es que se cree ¿Qué se cree? Nada más porque se extinguió Hace millones de años Ya se cree con el derecho De grito ¿Tú también? No, no, no Nada más porque se extinguieron Hace millones de años Se creen con el derecho De gritonearme ¿Cómo? No, 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 no Aquí me respetan O me respetan Si no, no les doy Regalo de Navidad No les voy a dar Regalo de Navidad Si no me respetan A ver Ponemos esto por acá Se me acabaron Las esferitas Ahora vamos a checar Cómo se hace la estrella Eh Winter 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 Ok, la ¿Por qué no escribo bien? Winter No, eso no es Estrella Star Aquí está Esta es la estrellita ¿Cómo se hace la estrellita? Ah, sí Piedra luminosa Y cristal Piedra luminosa Y cristal Volvemos Miren Está nevando otra vez ¿Ya vieron? En la noche Qué neva Qué loco Pero no es tormenta Como tal Si vieron que se llenó Todo esto de nieve Es porque la última vez Se soltó un Ey, qué bonito paisaje Wow Hasta se ve todo desvanecido Con la niebla Y toda la cosa La última vez Se soltó un tormentón Pero tormentón Que no tienen una mínima idea Eh Un tormentón Tremendo A ver Voy a tomarme como que una miniatura Jingle bells Jingle bells Jingle bells A ver Vamos acá Acá Necesitamos piedra luminosa Espero tener Creo que sí Según yo Me acuerdo que tengo reservas Y aquí está La piedra luminosa Ahora necesitamos Un poquito más de cristal Que también lo tenemos por acá Vamos a la cocina Para hacer estas cosas Esto es así 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 Perdón Esto es así Y luego ponemos la piedra luminosa Aquí Aquí Y acá Ahí está De hecho solo necesito una Eh Dos estrellitas ¿No? Dos estrellitas es lo que necesito Dos estrellitas Ahí está Ya ¿Para qué? Ya iba a cometer el error De hacer un montón de estrellitas Pero no ¿Para qué necesito tantas estrellitas? Solamente son dos ¡Ay míralo! Ya se está meando en el árbol ¡Eh! No te orines en el árbol Por eso maté a los demás ¿Eh? Porque nada más estaban dando lata Y ya no sabía qué hacer con ellos Uno se metió a mi casa Y me empezó a destruir todo ¿Quién fue? Creo que el espinosaurio Se metió a la casa Y empezó a romperlo todo Estaba rompiendo las paredes Estaba rompiendo las ventanas Eh Rompió la chimenea también Estaban rompiendo Todo Todo lo que hay En el mundo Lo estaban rompiendo Y pues De hecho todo esto ¿Ven todas estas murallas Que desaparecieron? Pues todas esas Las rompió el espinosaurio Ya estaba demasiado grande Tuve que sacrificarlo Tristemente El T-Rex También ya está creciendo mucho Tal vez tarde o temprano Le tenga que dar Una maciza Para que Pues para que no de broncas ¿No? Piedra 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 No tengo piedra Pero tengo madera Entonces Tal vez con la pura madera La pueda hacer Ponemos esto Ponemos esto acá Agarramos este stack Y con este stack Vamos a abrir mis regalos ¿Qué forma tan extraña? Imagínense que todos Tuvieran que abrir Sus regalos así ¿No? De Feliz Navidad Te dejamos tus regalos Abajo de tu casa Amigo Velos a abrir ¿Cómo le haces? ¿Qué es eso? Tiene una luz Media extraña Wow Estos shaders Hacen que las cosas Se vean Muy intensas ¿Eh? ¿Ok? De aquí para Para acá Sí Creo que Creo que Creo que Le calculé Perfectamente Le calculé Perfectamente Gracias Santa Pensé que no me habías Traído nada Pero si me trajiste Qué buena onda Eres Santa Qué buena onda Eres Santa A ver Ponemos esto Por acá No Olvídenlo A ver Tengo que subirme Otra vez Ahí está Me quedo arriba Ahora Tengo que tener La mano pelona Creo O sea Así Y abres tu regalo Y me regaló Un crafting pillar Gracias Santa Cómo supiste Que eso es lo que yo quería Cómo supiste Santa No hay más regalos Por ahí No, ¿verdad? Parece que no Chale Esto es todo Otro crafting No, ¿qué es esto? Freezer pillar Mmm No sé qué sea No No Mi regalo Bueno, lo bueno Es que hay hielo abajo Entonces no es como que se Como que ya esté perdido Todo está congelado Ahorita no se preocupen Amigos No se preocupen Todo está congelado Así Oh, un bastón de caramelo Justo lo que yo quería Pero no tengo hambre Así que lo guardaré Para después Oh ¿Steve? ¿Steve? Sí, soy yo Hola, Epsilon Estoy bien menso Muérate, Steve Chihuahuas contigo ¿Por qué lo hiciste, Steve? Yo no te quería matar Tú me obligaste Ah, caray ¿Escucharon que alguien comió? Yo no fui, eh Creo que fue el dinosaurio Por fin están comiendo Eh, unos caramelitos Bueno No hubo así algo que digas Tú, qué bruto Qué bárbaro Santa Te amo Te adoro Pero no Pero, pues Son regalos Así que Tampoco me voy a quejar Todo lo que se ha regalado Está bien Todo lo que se ha regalado Está bien Quito, quito, quito Quito Tenemos que quitar esto Obviamente no voy a dejar este puente Abajo de mi casa Tenemos que quitar la nieve Porque se está nevando todo Se está nevando todo Vamos pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Vamos pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Ok, ya llegué Ya llegué Ya, estoy cerca Estoy cerca Ándale ahí Eso Eso Ahora, saltito Y listo Quitamos el último Bien, perfecto No, pues Qué blanca Navidad, eh Esto sí que es una blanquísima Blanquísima Navidad ¿Ve el T-Rex navideño? Si le pudiera poner un sombrerito de Navidad Se lo ponía Es el T-Rex navideño O sea, aquí las cosas Todas están bien locas Esta nieve Nos viene perfecto ¿Se acuerdan que en Epsilon 1 En Navidad nos tuvimos que ir a una montaña nevada Precisamente porque yo estaba en un lugar en el que no nevaba? Pues aquí había menos probabilidades todavía de que nevara Porque estamos en la playa Si estamos en la playa ¿Cómo caramba va a nevar? Si ustedes se preguntarán Bueno, es un milagro de santa Milagro navideño Milagro navideño Madera, madera, madera Madera, madera Ahora, ¿dónde están mis regalos que se me cayeron? ¿Y qué es esto? ¿Es un huevo? ¡Wow! ¡Un huevo! Vamos a guardar la cabecita de perro Esto, esto Y vamos a agarrar el huevo ese que se cayó Este cubito de rico pollo Y ya Es todo, ¿no? Parece que sí Parece que sí es todo lo que hay Bueno Vamos de regreso a casa Lo bueno de este shader ¿Saben qué es? Que sí se ve de noche ¿Se acuerdan que con el otro de noche no se veía absolutamente nada? Pues con este, sí Entonces Está bonito Sí, por si no se han dado cuenta Es un shader diferente Al que Al que usábamos antes Y no sé Pero para mí Para mí se ve Mucho Pero mucho Mejor Que no tenía otras armas aquí No me digas que también me las destruyeron No me digas que también me las destruyeron Bueno Mi colección de armas va bastante bien La cena de navidad Aquí va a ser Si tengo invitados Pues habrá más gente sentada en este lugar Si no, pues ni modo Digo, mi cena de De año nuevo Si no me la pasaré Todo el año nuevo Yo solito Con mi lámpara de lava Con toda mi felicidad Y zurrando yo solo en el baño Sin que nadie me espíe Eso tiene sus ventajas Ahora sí Tenemos que ir por la familia Stenderman siempre que bajo Me asusta Porque voy bajando Y de reojo alcanzo a ver algo negro y morado Y pues ya saben que lo negro y morado En Epsilon es malo ¿No? Entonces Me Como que me asusta No sé Vamos a quitar esto Ahí está Hora de ir por la familia Nada más No sé si ir de día O de noche De hecho creo que ya está amaneciendo Así que creo que no hay problema Si no por Por si las moscas Me voy a echar un sueño Igual están dormidos mis hijos Digo para No Este día de hecho Nada más que como está nevando Como está nevando No se nota Ok bueno Vámonos Hacia La casita ¿Dónde es? Aldea, casa Rancho Alegre Iñor Doña Submarina Casa Aldea, casa Casa, aldea, casa Casa, aldea, casa Ah caray Ya me perdí Aldea Ya me perdí ¿Dónde está mi familia? Aldea, casa Pues aldea, casa ¿No? No Este no era Chale Bueno Nos volvemos a meter Y es aldea Este si es Clorofilo Clorofilo hijo mío Como te extrañé Clorofilo hijo mío Como te has portado Como se ha portado mi cloro Como se ha portado mi cloro Como, como Quien lo que ye Quien lo que ye Cloro Quien lo que ye Me tengo que tomar una miniatura con cloro Epsilon con tu esposa No Con cloro Miniatura con cloro Ea Feliz navidad Ea Así si me gusta Así si me gusta Cloro vente Sígueme pequeño cloro Sígueme Hay alguien ahí Con una espada Mi queridísima Y amada esposa Por favor dime Que sigues conmigo Dime que me sigues amando Y respetando Aquí está todo el ejército Nadia la pescador Nadia la pescador Y aquí está la otra chica Que no quiso ser mi esposa Y ahora lo lamenta Lo lamenta muchísimo Esta es la capilla Donde nos casamos Para quien no recuerde O sea todo está tal Y como yo lo había dejado Como que todo se paralizó Hasta mi hijo se quedó enano Véanlo Mi hija digo Mi hija Leblanc Se quedó enana Y no creció O sea todo se quedó paralizado Tal cual Hola querida esposa Bulma ¿Cómo estás? Me amas tanto ¿verdad? Sí Sígueme Sígueme Y tú hija Leblanc Sígueme Eso Todos ustedes síganme El asunto es Si yo me voy por la chimenea ¿También se van por la chimenea? Si yo me voy por la chimenea Ellos también se van por la chimenea Es una duda tan grande que yo tengo Y la verdad que no lo sé La verdad es que no sé Yo espero que sí Y si no clorofilo Aquí quédate Y mi esposa y mi hija Leblanc Vamos a ver si me siguen a la casa Go home Vámonos a la casa Por favor dime que aparecen aquí En tres En dos En uno Hijo Digo hija Bulma Hola Bulma Esposa No ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? No, 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 no Esto no puede estar sucediendo ¿Qué está pasando aquí? No Parece que no se teletransportan conmigo Solo espero que no se hayan perdido En un vórtice interdimensional Durante el viaje ¿Se imaginan eso? Go Ah, caray No, salí en el lugar equivocado Perdón, perdón Oh, 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 oh Me quemo, me quemo Me quemo, me quemo, me quemo Me quemo, me quemo, me quemo Hay que ponernos el gorrito De resistencia al fuego Eso es Y vamos a tener que sacar más polvo de este Esto lo guardo Esto lo guardo Necesito polvos mágicos De estos legendarios Me meto Tengo que hacer esto chiquito otra vez Aldea Ahí voy Vámonos a la aldea Me estoy quemando otra vez Gracias Sí, se quedaron aquí Se quedaron aquí tal cual Entonces, ¿saben qué? Esto va a ser un largo viaje Un larguísimo viaje Lo bueno es que ya se hizo de día Me voy a llevar unas cuantas flores Este Naranjas Para hacer más esferitas De color naranja Pero creo que ya no hay Bueno Viene clorofilo, ¿no? Como guardia Y Leblanc Pues creo que estarán bien Igual me llevo también a Cubix ¿Dónde está Cubix? Vámonos por Cubix Para que sean dos defendiendo Y ya nada más Y no va a ser nada más clorofilo Cubix Venga che Los dos Los dos principales Cubix Y clorofilo Son los principales Miembros de la familia Y tu esposa y tu hija No Cubix Y clorofilo Ellos fueron los primeros Me amaron antes Incluso que mi hija Y que mi esposa Así que son los principales Integrantes De la familia ¿Dónde está Leblanc? ¿Leblanc? Pórtate bien Leblanc ¿Eh? Pórtate bien Híjole Viene un pollo Viene otro pollo Y viene otro pollo Y otro Méndigo pollo Ahí está Vámonos ¿A dónde vas? Dice Dice Leblanc Tú cállate hija Y bien Sígueme Sígueme Ahora la situación aquí es que ¿Saben cuál es el problema? Que los marcadores de la casa desaparecieron Ese es un gravísimo Gravísimo problema Y más porque no recuerdo bien En dónde está la casa Ese es un gravísimo problema Y más porque no me acuerdo bien En dónde está Mi Casa Entonces Vamos a ver Si se siguen Teletransportando ¿Creen que me siga en el paso? ¿Hola? ¿Familia? Creo que soy demasiado rápido Listo Ahora sí ya podemos hacer nuestro recorrido Ya marqué otra vez el lugar donde está la casa Y otra vez el lugar en donde está ¿Por qué se quitaron los marcadores? No sé No sé si tenga algo Ah ¿Saben por qué? Ya me acordé ¿Se acuerdan que hace no mucho tiempo Hice un directo con Reaser De descontrolante? Entonces al momento de que cambias la versión de Minecraft Creo que se borran Sígueme Sígueme Clorofilo Vente para acá Eres el protector y defensor del bien y del mal Vamos para acá Y para acá Listo Vámonos Ahora La casa De hecho la casa está en sentido contrario La casa está para allá Y yo iba de aquel lado Nos íbamos a perder Si yo me hubiera sentido valiente Y hubiera dicho Ay sí me acuerdo dónde está la casa Nos perdíamos para siempre No solamente ya no iba a encontrar la casa Sino que seguramente tampoco iba a encontrar la aldea nunca jamás Entonces Eso fue un riesgo gravísimo Lo bueno es que recapacité ahí y dije No, no, no Mejor me regreso Hago un cortecito Me regreso a la casa Pongo todo en orden Y ya que todo esté en orden Ahora sí Nos vamos Porque esta agua no se congeló Debió haberse Ah otra cosa de la que me di cuenta Es que hay cebras ahí en el En el campamento Hay cebras De veras Sí Hay cebras Lo que no me acuerdo es si yo ya tengo una cebra en Rancho Alegre Pero según yo sí Yo como que me acuerdo que sí tengo cebra en Si se teletransportan Sí va Digo me da miedo ya hasta saltar Porque con eso de que desaparecen de pronto Miren esta montaña me recuerda Cuando hicimos nuestra casa de invierno En En Epsilon 1 Lo bueno es que aquí no hay necesidad de hacerlo ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué no? Porque nevó Nevó entonces no hay necesidad de hacer casa de invierno Es invierno Y neva Eso es lo bonito Eso es lo bonito Vamos Vamos familia Súbanle Con todo Con todo familia Eso Acá hay Espérate Súbanle Súbanle Síganme familia Síganme Síganme Yo sé que ustedes pueden No se cansen No se me cansen familia Vamos 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 Estamos cerca Qué manera tan loca de llevármelos a todos No hubiera sido mucho más fácil si tuviera un vehículo Pero no No tengo vehículo Así que pues ni modo Ay carajo No van a matar a mi hija 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 No por favor díganme que sobrevivieron todos Maten a ese árbol Listo Y mi hija Ahí está Y mi esposa Aquí está Y parece que está bien Lo bueno es que ellas se recuperan de manera pasiva Ellas mientras no les peguen Se van curando poco a poquito Así que no hay problema Ah caray La casa Uff Por fin Después de un largo viaje Con mi esposa diciéndome ¿A dónde vamos? Y con mi hija preguntándome ¿Ya llegamos? ¿Ya me erito? ¿Ya me erito? Creo que por fin Hemos llegado a la casa Tengo a mi familia para acompañarme Para las fiestas navideñas Es que aquí en Népsilon La navidad es tres días después ¿Saben? Por eso Por eso Navidad es tres días después Por eso No me preocupo Eh Kibo No sé qué Clorofilo Te andas matando Clorofilo Te andas matando ¿Y mi hija? Leblanc Uy Ya me había asustado No la vi No vi a Leblanc Y me asusté Métanse Métanse todos familia Todos entren ¡Eso! ¿Y Cubix? ¡Cubix! Hijo mío Aquí está Es que es medio lento ¿No? Es que es de obsidiana Entonces Es el equivalente A estar gordito En los En los En los cubitos El hecho de ser de obsidiana Es como el equivalente A ser gordito Entonces La cosa se pone medio violenta ¿Dónde está? Ahí está por fin Cubix Te quedas acá arriba Mi esposa Creo que debería quedarse En mi habitación No sé Eh O tal vez en la cocina Y el hijo en la habitación No sé Pues todos dormimos En la misma habitación ¿No? Mi hijo no tiene habitación Así que le pondremos Un catrecito aquí abajo Y que se duerma Apagamos la luz Es porque es de día Hay que ahorrar luz Luz Nah Se ve muy oscuro Esta Nah Vamos a dejarlo todo prendido ¿Para qué? Qué flojera estar apagando Y prendiendo las luces ¿No? Uf Por fin Está aquí mi familia Está Acá ¿Qué pasó? Estamos todos reunidos Cerramos la puerta A ver Esposa Hija El Clorofilo Cubix Y perros varios Que por cierto Como bateó un perrito Creo que voy a tener Que levantar a este Darle su chuletón Levantar a este Y darle su chuletón Y que hagan lo suyo ¿No? Para que tengan Un nuevo perrito Y ese nuevo perrito Eh, eh, eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? La to... Perrito Típico de perrito Se sienta en el pan Gracias perrito Gracias perrito Que se sienta en el pan Bueno Pues así son los cachorros ¿Qué les digo? Así son los cachorros ¿Qué les puedo decir? Amigos míos Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Espero contar con su apoyo Con el apoyo de todos ustedes Tú que estás viendo este video Si quieres ver más de Epsilon Deja tu like Para que podamos seguir subiendo capítulos Y terminar la serie Cuando hayamos vencido A todos los jefes Y viajado por todas Las dimensiones Espero contar con su apoyo Le dimos una oportunidad más a Epsilon Eh Espero contar con ese apoyo Para que podamos subirlo Hasta el final Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Sí, oye mi gorrito Mi gorrito de santa ¡Ea! Tan 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito me veo! ¡Qué bonito me veo! Tan navideño Tan pero tan navideño Esta miniatura se ve bien No olviden activar la campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise cuando subimos Nuevo video Y también síganme En las redes sociales Eso es importante Porque En las redes sociales Es más fácil que se enteren Cuando subí Nuevo video Así que No se los pierdan Creo que lo voy a cambiar A la tele Este canal ya no me gustó Tampoco Se menos No pues ni modo Le dejamos a He-Man Ya que Ya que Hay intrusos En mi casa Chihuahuas Con esta gente Intrusa Esta gente Intrusa ¡Muere señor! ¡Muere señor! A ver tú T-Rex ¿Para qué te tengo aquí Si no sirves para defender La casa, eh? ¿Para qué te tengo aquí Si ni siquiera defiendes La casa? Explícame Explícamelo todo Explícamelo todo ¿No puedo trepar? Se supone que tengo Los poderes del hombre araña ¿Qué pasó? Se supone que tengo Los poderes del hombre araña ¿Qué pasó? Debería poder trepar Ah, qué bonito se ve Epsilon